Marketing de influencers, marketing de afiliados, ¿cuándo aplicarlas? Sobre todo para e-commerce propios, lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en digital 770. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos sobre todo lo que nos apasiona, los negocios y sobre todo en medios digitales. Ya saben, y hoy estamos un viernes más. Viernes, viernes, 3 de septiembre. Hoy le quiero dedicar este episodio rapidito a mi hermano que cumple años. Desde aquí un fuerte abrazo. Alexander Amang, él es mi hermano y bueno, muchas bendiciones. Y nada, hoy ya saben, en el videoblog hablamos de temas, de lo que nos ha pasado, los retos que hemos tenido dentro de la agencia. Yo como CEO, junto con mi valioso equipo, desde aquí un fuerte abrazo. A ellos son unas personas espectaculares que sin ellos no podríamos hacer nada de lo que compartimos con ustedes todos los días y que brindamos a nuestros clientes y a nuestra comunidad. En fin, bueno, el día de hoy, perdón, iba a entrar una llamada, mil disculpas. Bueno, les quería comentar que uno de los temas que me ha llevado tiempo en esta semana y me parece, wow, es que el tema del marketing digital es increíble. He revisado cómo implementar marketing de influencers y afiliados para un e-commerce porque hay varios potenciales clientes que nos están pidiendo esta información. Entonces, realmente depende del nicho. Sí que es muy interesante aplicar este tipo de marketing de influencers, esta estrategia dentro de tu estrategia general digital para apalancarte con la audiencia, llegar a nuevas audiencias de estos influencers que tienen de manera orgánica una comunidad que les sigue. Obviamente, siempre y cuando este influencer esté alineado a lo que quiere proyectar la marca, ¿no es cierto?, es muy, muy importante. Y sobre todo, que si es que tú quieres vender a un consumidor final, pues ellos es un buen canal, ¿no? Para esto, si tú vas a implementar un e-commerce, por ejemplo, y quieres vender tus productos directamente a consumidor final, pues, bueno, tomar en cuenta que igual dentro de esta estrategia de cómo llegar a nuevos mercados, el e-commerce debe estar súper bien pensado. Trabajado, por favor, en una web que cargue rápido, que sea bonita, pero que también sea con un performance, es decir, muy eficiente, tanto para pensar para el SEO como para el cliente, ¿sí? Y optimizada para las conversiones. Es que yo me he visto con temas realmente penosos, donde solo se instala el e-commerce a través del plugin de WooCommerce de manera básica y sin ninguna personalización. Y esto es un grave error porque, claro, tú puedes llevar tráfico a la web, pero no convierte, ¿no? Entonces, esto es uno de los temas que sí que hay que considerar. Y, bueno, dentro de un e-commerce, también tomar en cuenta el tema de las pasarelas de pago nacionales e internacionales que tú puedes, perdón, utilizar. Y dependiendo a cuál quieras vender, entonces, pues, utilizarás una pasarela nacional o internacional, ¿no? Eso por un lado. Lo que otras cosas más, estamos muy contentos que cada semana nos llegan nuevas peticiones de potenciales clientes para trabajar con nosotros. Nosotros también validamos, hacemos una preselección de cuáles podríamos trabajar y con cuáles no. Y esto es súper importante que cada negocio tome en cuenta esto, ¿sí? Porque si no, hay un desgaste luego si es que este cliente en realidad no está alineado a tu cliente top, ¿no? Esto es súper importante. Y, bueno, siempre pedirles, como ya les habíamos comentado antes, presupuestos y, sobre todo, presupuesto de cuánto están pensando destinar para estrategias de marketing digital. Bueno, hablando de entrevistas dentro del episodio, que estamos muy contentos porque estamos creciendo en nuestro video podcast, en las entrevistas que ya saben que hacemos los martes y los jueves. Y esta vez tuve, bueno, me canceló una persona a última hora, así que estuvimos ahí corriendo buscando a otra persona. Y le tuve el placer de entrevistarle a Romel Larguello, mi esposo, mi socio dentro de la agencia, que es una persona maravillosa, es un ser humano increíble. Y, bueno, nos comentó cuáles, y esto contado desde la experiencia, lo que nos ha pasado, ¿cuándo? Porque nosotros hemos creado una empresa en los Estados Unidos. Entonces, desde aquí hay muchas dudas, ¿no? En cuanto al tiempo, cuáles son los requisitos, si necesitas, bueno, si necesitas crear una LLC o una corporación, ¿por qué no? Cómo crear una cuenta bancaria allá, la dirección física, el teléfono. En fin, todos esos detalles, Romel ha liderado ese proceso y esto nos comparte dentro de la entrevista. Así que les invito, aquí les dejo unas notas del programa El Episodio. Bueno, ¿qué más? Siempre haciendo seguimiento igual a los prospectos que nos llegan a través de nuestro CRM. Y, nada, solo agradecerles nuevamente a mi equipo. El trabajo es vital. De hecho, el tema de ir creciendo significa que tú vas confiando otras actividades que tú las hacías inicialmente para proyectarlas y delegarlas a los miembros del equipo, ¿no? Sí que es cierto, y estoy pensando en que debemos ir organizando a través de procesos estas delegaciones, pero no podría ser mejor sin el apoyo de mi valioso equipo. Así que, pues nada, así que solo agradecerles. Ya saben, es viernes, el cuerpo lo sabe, descansar a compartir con la familia, desconectarse de las actividades que nos consumen de lunes a viernes. Y, bueno, si se trabaja también yo, si trabajo algo los fines de semana, les comentaré, pero que me encanta, me encanta. Así que, bueno, nada, solo darles las bendiciones y nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Chau, chau.